La presencia del compañero Danilo Medina del PLD va en ascenso constante y consistente y la candidatura del PRD de Hipólito de Ojo va decreciendo, debilitándose. Entonces, frente a la encuesta que se ha planteado, bueno, escenarios que todavía no se han concretizado pero que posiblemente proyectan a un PLD con mucho mayor fuerza. ¿Cuánto a cuánto es que da la encuesta? 46 a 42. ¿46? 42. ¿Con un margen de error de cuánto? 44 a 46. Si usted divide el margen de error y le pone la mitad a cada uno, ¿cómo sigue la cosa? Nosotros en primera vuelta. El PLD ganará en primera vuelta. La cual reina un gran entusiasmo. Los dirigentes PLDistas informaron que este domingo 29 de enero inicia en San Cristóbal el segundo tramo de la campaña electoral del candidato presidencial Danilo Medina. El recorrido iniciará en el distrito municipal El Carril, continuará por el cruce de la pared del municipio de Jaina, pasará por Nigua y concluirá en Atillo, San Cristóbal.